Síguenos para más contenido, dale like y déjanos saber en los comentarios si te gustó el video. En la cancha A, empleo de 4, 16, en el tipo 6, en su izquierda. En la cancha B, en el partido de la música, en la cancha B, la tía, se compulsa bien. En la cancha B, la tía, se compulsa bien. En la cancha B, la tía, se compulsa bien. En la cancha B. Deja, te dejó. En la cancha B. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pieres, ahora! ¡No vamo a California! ¡Ven! ¡Aquí, acá! ¡Gué! ¡Fuerte el brazo! ¡Vamos! ¡Canca de! ¡Se vuelve la cá letztería! ¡Vamos! Un momento, un pase completo. Ahora tenemos que escapar. Una vuelta. Ape. 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 ¿Cuál es el paso completo también? ¿Tiene el avance mejor el cambio en el trinco? ¿Cuál es el paso completo? 1 a 1 Y ya está 5 6 6 7 9 11 12 12 22 23 24 22 y no 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 hay presión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!